Este es el nacimiento elaborado por manos michoacanas que el próximo 12 de diciembre de este año, al 2 de febrero de 2013, será exhibido en la ciudad del Vaticano, en Roma, sitio en que se mantiene una afluencia de hasta 50 mil visitantes diarios. Se trata de un nacimiento de 17 piezas elaboradas a base de pasta de caña por el creador patscuarense Mario Agustín Gaspar Ortega, además de otras 17 piezas de cera, obra del artesano Jesús Ayala. Cabe señalar que este no es un nacimiento común, ya que en el vestuario de las 17 piezas se muestran detalles propios del pueblo purépecha, como lo es el tradicional traje de la danza de los viejitos o el baile de los moros, ambos bailables emblemáticos de la región lacustre. Aquí está representada mucha parte de la artesanía de Michoacán, las imágenes son de caña de maíz, son hechas totalmente a mano con una técnica prehispánica y la encarnación que se les dio también es con una técnica de maque. Una técnica también muy antigua, entonces no conozco yo pintura que iguale a la textura en una imagen que da el maque. Los dos nacimientos irán acompañados de varios detalles donde se montarán piezas de artesanías michoacanas y serán exhibidos en el aula Pablo VI y en algunos de los museos del Vaticano, lo que representa una magnífica oportunidad para dar impulso al arte y la tradición del turismo michoacano. La vestimenta que se usó se fue hecha en muchas comunidades donde se hacen cada una de las prendas, o sea no tratamos nosotros de hacer las cosas que no, sino tratar de hacer como se hace en cada comunidad, respetar todo lo que se hace. Entonces este nacimiento es una representación de la cultura purépecha. A pesar de no cobrar por estas artesanías, el maestro Agustín Gaspar detalló que todas las piezas enviadas a la sede de la Fe Católica tienen un costo aproximado de 500 mil pesos. Imágenes de Miguel Ayala para SM Noticias, Jaciel Segundo.